Saludos, lunes. El mes 1 de diciembre comenzamos con las noticias de hoy. Casi 400 profesores de la Politécnica de Valencia han asistido hoy a una jornada de la ANECA en la que se han dado a conocer los cambios que se incorporarán en la normativa de acreditación del profesorado. La conferencia ha sido impartida por el director de la ANECA, quien ha estado acompañado del rector Francisco Mora. El director de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ha presentado en la Universitat Politècnica de València los cambios que se están preparando en la normativa de acreditación del profesorado. El Programa de Acreditación Nacional para el Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios, el programa Academia, evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios y está regulado por un Real Decreto del año 2007. Los profesores de la UPV han podido conocer hoy los cambios que se incorporarán en esta normativa, entre ellos el aumento de la especificación de las comisiones de acreditación o que haya un equilibrio en la valoración en los términos cualitativos y cuantitativos. Que no sea simplemente una cuestión de cantidad, de un número de artículos, sino que haya unos artículos que realmente contribuyen al avance de la ciencia en el área que corresponda y luego, por otra parte, también dotar a todo el proceso de una mayor simplicidad, de una mayor garantía jurídica, de tal manera que, en definitiva, los solicitantes sepan claramente su contexto y sepan a qué atenerse cuando se enfrentan a la acreditación del profesorado. El nuevo Real Decreto parte con el consenso del profesorado. En su elaboración han sido consultados desde la Mesa Sectorial de Educación hasta la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Se trata de cambios en lo que es el proceso de acreditación. Está bastante consensuado y su origen es un origen académico, no es un origen, digamos, en este caso político, quien pudiera interpretarlo de esta manera. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación es una fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. Como cada 1 de diciembre, la Universitat Politècnica de València participa en el Día Internacional de la Acción contra el Sida con varias actividades. En los tres campus se han instalado mesas informativas. Bajo el título Transmite Información, Transmite Vida, la Universitat Politècnica de València ha elaborado un programa con múltiples actividades de concienciación en este 1 de diciembre, Día Internacional de la Acción contra el Sida. Según datos de la OMS, el Sida es la quinta enfermedad que más números de muertes causa al año. Solo en 2013, más de dos millones de personas contrajeron el virus, 240.000 de ellas menores de 18 años. Se ha notado desde Sanitat, hemos estado diciendo desde la Consellería de Sanitat, que se ha dado un relajamiento de todos los comportamientos sexuales de jóvenes, que los jóvenes conocen poco, y esa relaxación está haciendo que estiga aumentando muchísimo todo el porcentaje de enfermedades de transmisión sexual a nivel de la comunidad valenciana. Hoy en día, afortunadamente, ya sí que podemos hablar de una calidad de vida de las personas con VIH, podemos hablar de VIH y envejecimiento, y el Sida, afortunadamente, lo tenemos relacionado con una fase terminal del VIH. Y esa es la labor que hacemos en Abacos. En colaboración con Cruz Roja, Calcicova, Abacos y el Consejo de Lloves de Gandía, se ha dado hoy, sobre todo, mucha información. En el Agora del Campus de Vera se han repartido preservativos y Cruz Roja ha organizado la Sida no da y el tablero del Sida, cómo saber si eres seropositivo. Mediante una serie de talleres dinámicas muy sencillas, también hacemos que piensen un poco, tenemos como una dinámica, que tienen que elegir unas tarjetitas y tienen que colgarlas en el lado izquierdo si de verdad creen que es una acción o actitud que puede contagiar Sida, y en el otro lado, pues si es una actitud que no puede contagiar Sida. Entonces también hacerles primero reflexionar un poquito y después también hacer reparto de preservativos y métodos anticonceptivos. En la Casa del Alumno se han proyectado dos películas relacionadas con el Sida, Kids y Noches Salvajes. En Gandía y Alcoy también se han realizado actividades de información. En el marco del Día contra el Sida podemos ver en el Hall Solidario de Rectorado la exposición de carteles retrospectivos sobre el Día del Sida. Está organizada por el Área de Actividades Culturales de la UPV y puede visitarse hasta el próximo viernes. Con unas imágenes de lo que podemos ver, nos despedimos. No sin antes recordaros que a continuación nos dejamos con la agenda universitaria para los próximos días. Hasta mañana. Adiós. ¡Gracias! 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 El campus de Gandía celebra la sesión técnica Salud Cardiovascular, Dieta y Ejercicio Físico que además de ofrecer pautas para controlar la dieta y los entrenamientos físicos, ayudará a conocer qué ocurre a nivel metabólico cuando hacemos ejercicio. La sesión se realizará el jueves 4 de diciembre en horario de tarde. La matrícula se realiza a través del Centro de Formación Permanente. ¿Sabías que la Junta de Paz, la Junta de PDI y el Comité de Empresas se renuevan cada cuatro años mediante elecciones sindicales? Las elecciones se celebrarán el 4 de diciembre en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente en los campus de Vera, Alcoy y Gandía. La Fundación Eduardo Torroja organiza cada dos años los premios Eduardo Torroja a los proyectos fin de carrera de una universidad politécnica española. En esta edición se concederán alumnos de la Politécnica de Valencia. Serán objeto de los premios Trabajos realizados en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Cada escuela realizará la preselección de 15 proyectos candidatos antes de finalizar el año 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!